Hola, soy Magda. ¿Vale? Sí. ¿Vamos a pasar? Sí. ¿Qué tal? ¿Me ayudas con eso? Sí, gracias. No te preocupes, estamos acá cualquier cosa. Un beso. Dice que tiene como por una hora más todavía. Ah, bueno, me voy a tener que ir yendo entonces yo. Che, me pone muy contenta que se va a tener que estar con alguien como vos. Porque últimamente lo estoy viendo mejor, más tranquilo. Se puede hablar más con él y ahora entiendo por qué. ¿Qué? Vos también me quedás muy bien. Bueno, qué buena. No, no, no puedo tomar más, vos tengo que manejar. No, 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 en serio, no, 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 ya está. ¿De qué trabajás? Porque al final hablamos de mí todo el tiempo, no me contaste nada de vos. Tengo una veterinaria y soy veterinaria también. Ah, con animales, llena de animales y... Sí, hay animales y vendemos ropa para perros y bañamos a los... ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué? ¿Y puedo ir un día? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Lo trajiste? Sí. ¿Todo bien? Sí. ¿Vicente? Está arriba. Se quedó dormido. Ah. ¿Se portó bien? Sí, re bien. ¿Está mejor? Sí, está mejor. Pobrecito, está un poco asustado todavía. ¿Lo puedo tocar? Sí. Hoy se va a quedar en casa porque prefiero así, tenerlo en observación. Qué lindo es. Es muy lindo, sí. No muerde ni nada, ¿no? 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 Pobrecito, conejito. ¿Qué haces, Mané? No, 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 no. ¿Por qué? No, me parece que te estás confundiendo. No, no, me estoy confundiendo. Sí. ¿Te da miedo? No, no, no me da miedo nada a mí. No, me voy. Lo voy a buscar a Vicente. Pará. No, eh... No, que yo debo haber entendido otra cosa porque me... No, bueno, yo también entiendo que hayas tenido un patín. No me parece grave, pero... Tampoco me voy a asustar porque una mina me quiere dar un beso. No soy tarada. Sí, pero vos estás saliendo con Sebastián, ¿entendés? No da que hagas eso. No, sí. Lo que pasa es que, como yo pensé que teníamos buena onda... No, no, me voy a ir ahora. No te quiero escuchar. Lo único que te digo es que lo tenés que hablar con Sebastián. Se lo tenés que decir vos. Porque si no, se lo voy a decir yo.